Atalar, y comenzamos con muy buen Ariel. Tú crees que en otras madres las algas más verdes son, pero la vida no suele ser de color rosa, eh. Siempre hay una Úrsula queriendo de atraparte ahí con esos tentáculos camaroneros. Te recomiendo los aromas el día de hoy, lavanda y cloro para esta semana. Para mi querido Capri Pornio, mi recomendación para esta semana es que te mantengas lejos de cualquier aparato cibernético que te haga entrar en ese mundo de oscuridad. Deja de soñar con todas esas pillas y decir que un día serán tuyas. Hay un mundo lleno de querubines y doncellas esperando por ti. Tú, Gérmenes, la cosa contigo nada más no se mejora. Por más que te recomiendo los repelentes, los antibacteriales, nada más no hay una solución. Tu número para esta semana es el pi, por radio, al cuadrado, y tu canción es la de me lavo los dientes. Mi pequeño taurino, esta semana te darás cuenta de una verdad inevitable. Desde hace mucho tiempo que te apodan el venado, por tremendos cuernos que te cargas. Tu número el día de hoy es el 365 días y tu canción la derrata. De dos patas. Para ti, Acuario, es un muy buen momento de que te relajes. Mis astros dicen que lo mejor será que esta semana andes en la playa, pero ten mucho cuidado, no te metas a lo hondo, porque viene un pececito y te come lo genio hondo. Tu canción para esta semana es la de brisa del mar. Para ti, canceroso, canceroso, como siempre es una tristeza hablar sobre todo, todo lo que tenga que ver contigo. En vez de predecirte, me gustaría mejor que me contaras del ayer, porque la verdad, para el mañana, yo no miro nada. Tus números y color nada más no cambian, y tu peinado con el entusiasmo como la hacía la Treni cuando cantaba. Quiero traer el pelo suelo. Muy bien, queridos abejorros pancioneros, yo soy Elri Atalarga, y nos vemos en los próximos horroróscopios. Bueno, estamos ya de regreso. ¿Qué les pareció esto de los horrorosos, por la verdad? Es Elri tremendo, ¿eh? ¿Cómo te transformas tú? ¿Cómo me transformas? No, no soy yo. Es Elri Atalarga. Ah, ok, es el Elri, Rizarosa. ¿Me quieres que te balconee? No, no soy yo, es él. Ah, ok, es el personaje. Es el personaje. Es que hay varias personas parecidas a él aquí. Sí, de hecho, cuando haremos... Y anda uno, ¿verdad? Sí, y luego, y luego, y luego, ¿qué tal la entrada? Digo, el final que hace. Carita manipuladora, ¿eh? Y bueno, ya vea. Quiero, tomando un poquito el tema, que nos caiga un poquito de tiempo para seguir sobre esto, sí, son posesivas las mujeres. Estadísticamente, en el Facebook, son las que más están diciendo que seguir están las mujeres. Sí, 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 sí. Somos más chantajistas, nos gusta más el chantaje emocional. Ahí está, vamos a aceptar. Pero el hombre, en tal juego, si el hombre no se diera, no habría el chantaje. Alguien te va a ratar. Por educación. No, no, no. Ni con el pétalo de una rosa. No, les gusta también, les gusta el juego, les gusta sentirse queridos también. Y nos gusta bailar música, y ¿qué les parece si vamos a ver la banda reptilianos? Y vamos y continuamos con el programa. Después de esto, vamos a ver la conversación. Bueno, estamos aquí de regreso. Lo que ven y sabemos, claro, bueno, que me enseñe hasta ahí atrás. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú no eres de la banda? No, para afuera, vale. Luego, luego queriendo salir al cuadro, el niño, ¿no? Bueno, bienvenidos aquí a tu programa La Neta. Después de que los encharqué al inicio, algo que quieran comentar. No, no, está bien, está bien. Muy bien, buen compromiso. No, y antes de que se me vayan, me van a filmar aquí, porque así nos hacen, ¿no? La línea apuntada, chiquita, la línea chiquita. A ver, ¿por qué reptilianos? Reptilianos porque, pues, básicamente somos una civilización, este, que estuvo aquí antes de los humanos. Entonces, estamos aquí infiltrados para llevar la música rock and rollera a las masas. Entonces, es un plan como dominación mundial que se está dando un poco. Y estamos empezándolo aquí en TBS, entonces, para que vean. En La Neta. En La Neta, hablemos, claro. El mejor programa, ¿eh? Sí, sí. No, todos los programas, todos los programas son buenísimos. Decidimos esta plataforma. En TBS, la verdad, qué bueno que estén en este, es un género, ¿no? De música. Pues, sí, este, pues, nuestro género, o sea, lo que tocamos. No quería hablar, ¿eh? Sí, ya sé. Si quieres, contestas tú, pero. Claro, dale, dale. En realidad, es rock en general, o sea, es rock and roll. No puedo decir que es hard rock o heavy metal, hay variadón, sí. ¿Y por qué reptilianos? Ah, ya lo dije, ¿verdad? Pero puede tener otra respuesta a eso. Mejor, ¿dónde pueden escuchar a reptilianos? Es cierto. ¿Dónde pueden conocer a reptilianos? Facebook, solamente pongan reptilianos banda o reptilianos. Ahí van a encontrar fotografías, videos, canciones, etcétera. Los links para que escuchen las canciones, eventualmente las van a poder descargar. Ahí estamos a punto de sacar un disco. Este, esténse atentos. Y bueno, nos estamos presentando en toda la región, Tijuana, Mexicali, Ensenada, y queremos cada vez ir llegando más lejos. Y pues este 11 de noviembre tenemos un evento en un bar muy conocido ahí en la calle Primera. Para que lleven a todos sus amigos ahí, busquen en el Facebook, va a venir toda la información, ahí verifican el lugar, no nos dejan decir dónde va a ser. Y va a ser gratis. Completamente gratis. Hay que ir, todo lo que sea gratis. No, no es cierto, hay que apoyar el talento, eso es cierto, hay que apoyar el talento local. Algo que quieras, ¿cuál es tu nombre? Roberto. Roberto. Hay dos Robertos en la banda. Ah, dos Robertos. Yo también. Roberto, Roberto primero, Roberto segundo, ¿tu nombre? Pues este, quiero llegar, este, tenemos siete meses tocando y la verdad tenemos muchísimas ganas. Digo, no somos nuevos en esto, ya todos tenemos algo de experiencia, pero sí en reptilianos pues tenemos para que este proyecto salga muy bien. No, pues qué bien, la verdad, un fuerte aplauso y tenemos aquí un modelo estrella que es parte de la escenografía, pero habla, ¿eh? Sí, soy el maniquí, estoy aquí nomás. No, mi nombre es Benjamín. ¿Y él es el...? Toco el bajo. ¿Tú qué tocas? Vitano. Batería. Y la voz. La voz. Bueno, ¿qué les parece mis amigos reptilianos? Aparte que ya los puse para ahora, así que el concierto de La Neta Hablemos Claro para recaudar juguetes y el kilo de ayuda por un banco de alimentos que vamos a hacer. Y vamos a ver una sección que tenemos ahorita preparada que se llama Notinetas, que son curiosidades que pasan en el mundo y solamente que las tenemos en La Neta Hablemos Claro. Corre video. Volvemos. La niña del clóset. Bueno, resulta ser que a un hombre en Japón, misteriosamente se le desaparecían cosas en su hogar y por las madrugadas, bueno, escuchaba ruidos que lo despertaban. Al inspeccionar su hogar, pues no encontraba nada. Después instaló algunas cámaras y descubrió, bueno, que efectivamente una persona vivió en su hogar y resulta ser que es una mujer que tenía, o que vivía más bien dicho, un año en su casa. Cuando él salía, ella se bañaba, comía y disfrutaba de las comodidades del hogar. Las escaleras eléctricas te pueden tragar. Para cualquier niño resulta irresistible jugar en las escaleras eléctricas. De inmediato la reacción de los padres es decirles que no lo hagan, ya que sus agujetas y sus pantalones pueden quedar atoradas entre ellas, lo que implicaría un accidente mayor. Está comprobado que tanto los escalones como el barandá de estas pueden llegar a amputar dedos de las manos y pies. Pájaros vencativos. Bueno, sentirías temor por los gallos parecían ser inofensivos, pero bueno, un hombre llamado José Luis Ochoa no debe de pensar lo mismo. Él se dedicaba a la crianza de gallos de pelea y a la realización del mismo evento. Bueno, en alguna de las peleas probablemente uno de sus enemigos cambió las navajas por cuchillos en uno de sus gallos, bueno, el cual saltó sobre él y diéndole una de la arteria que cruza la pierna, ocasionándole la muerte. Elevadores que decapitan. Un gravísimo accidente en el elevador ocurrió a este hombre llamado Hitoshi en el hospital de Houston, iba entrando el ascensor a ese sujeto cuando de repente se cierran las puertas y la cabeza de él queda entre medio de las puertas. Al subir el elevador, la cabeza del sujeto, que les puedo comentar, se desprendió y murió inmediatamente decapitado. La llamada del más allá. Bueno, esto es lo que le sucedió a la familia a Charles, bueno, quien viajaba en un tren de California que se impactó con otro de carga. Fallecieron unas 25 personas al instante. La familia de Charles, bueno, sabiendo que él viajaba en el tren, no se separó de la televisión y vio los resultados de dicha catástrofe. Aproximadamente después de 35 minutos del incidente, recibieron una llamada de, ahora sí que ha fallecido. Y bueno, nadie pudo explicarse cómo es que sucedió, pues Pick era uno de los 25 que habían fallecido. Vampiros en busca de humanos. Las autoridades arrestaron una banda de asesinos que operaban en lo más alto de una selva. Al momento de ser capturados, ellos encontraron botellas con restos de humanos y la grasa de ellos mismos. Hombres confesaron que estos restos de humanos y la grasa la utilizaban para la creación de cosméticos en el mercado negro. Ya estamos de regreso aquí, la neta y saludos. Tenemos saludos para rápidamente a Manuela Fuentes, Jesús Márquez, Diana Vega, que quiero un saludo a Antonio, un besote, te mando. Besos a ti. A Ana, a Laura Godínez, a Kimberly, a Médica y a Carlos Sanistro que están enfermos, a Maricela, mi hermano, un besote. Saludos a Cristina Redondo de parte de Brandi, a Vito Sanistro. Muchas gracias, Brandi. Y a toda la gente que, bueno, no toda la gente, tenemos dos pases para el tenorio del día, mañana a las ocho de la noche, la primera persona que postee, que quiere ir con nosotros a la hora del teatro. Vamos con la banda, regresamos. Esto fue la neta, hablemos claro, la próxima semana a las siete de la tarde. Un gustazo. Nos vemos. Hasta luego. Te ves. Un gustazo. 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 Pensarías con medio maníaca, haciendo de todo en la cama, cosas que no pensaste jamás, pero las apariencias engañan y te quedas solo con las ganas. No presiones, no reniegues, otro día ya será. ¿Qué es lo que puedo hacer para poderte convencer? No darte otro camino y así ladrar como cariño. ¿Qué es lo que puedo hacer para poderte convencer? Darte otra perspectiva, un beso y quedarlo sin salida. Tú quieres que sea misionero, pero hoy me siento como un perro. Tú nomás no sales del usual. ¡Suscríbete al canal! Gracias.